Música Cubría el balón Mariano, intenta pasar, consigue Mariano, va al frente, sigue Mariano, le va a pegar, le pegó, gol! Gol! Antepone su cuerpo, se la lleva Torres y saca el latidazo de sur de arriba, explota el estadio, pero, estupenda la técnica, porque en carrera hay que pegarle muy bien para que el balón vaya así, se va elevando, pero para incrustarse arriba, iratajable para segura, ha sido el celebra el sapricista. Proyectando, poniendo a correr, para que vaya a buscar la ocasión, Luis Javier Paradela, el cubano, en el mano a mano, vamos a ver que hace Luis Javier, intenta, sacó, disparo, gol! Gol! Gol, que cayó el gol, Paradela, dominó la pelota, el mismo se abre camino, Claudio Fabián, y pum, una línea, Quesada no pudo, tres por cero el marcador. Bueno, el gol es un vuelazo, la definición es inatajable para... Feder Alcosado para el modelito por parte de Luis Javier, va al cubano, para Mariano Toro, le va a pegar, Colocó, gol! Gol, que golazo, que golazo. Gol, con prisa! Gol, Proamérica, donde vive la pasión, miraba, fija la pantalla, de QTV, golazo, golazo de Mariano Tobres. Premium, el copasar Sinquer, Paradela, Pablo Arboin, otra vez Sinquer, llegó el desborde, pase hacia atrás, remate, gol! Gol, Proamérica, donde vive la pasión, miraba, fija la pantalla de QTV, golazo de volea por parte de Luis Javier. La indicación, el señor Cruz va a cobrar a Mariano Torres, Dilan se instaló abajo, para que por el césped ahí, rastero, remate, gol! Gol! Gol, Proamérica, donde vive la pasión, miraba, fija la pantalla de QTV, donde la coloca, imposible el cobro de Mariano.